Probá este hábito matutino por 7 días y vas a ver resultados increíbles. Tu mente es muy poderosa, pero hay que saber cómo utilizarla. Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Serafín, autor del libro Rompiendo Cadena, el libro más práctico de toda la ley de atracción, y hoy vengo a traerte un hábito, un solo hábito, que si lo agregas a tu rutina matutina, es decir, apenas te levantás, tu vida va a dar un buerco por completo, va a despegar, se va a ir para arriba. Yo te digo, antes de empezar, que si todavía no te has suscrito al canal, que te suscribas, porque yo antes estaba ahí, en tu mismo lugar, yo cambié mi vida, inicié este canal, gracias a ver videos en YouTube, yo te juro que hace un tiempo estaba ahí, estaba viendo videos todos los días de YouTube, y gracias a eso pude cambiar mi vida, por eso te digo, podés cambiar la tuya a través de videos de YouTube. Suscribite al canal, es totalmente gratis, y estoy subiendo videos todos los días, te vais a YouTube con una notificación cada vez que subo un video nuevo. Ahora bien, ¿por qué es tan importante este hábito? ¿Por qué yo digo que va a cambiar y revolucionar tu vida? Cuando yo empecé a estudiar sobre psicología del éxito, psicología del logro, crecimiento personal, desarrollo personal, superación, motivación, ley de atracción, metafísica, todos los temas que yo he estudiado y que tanto me gusta hablar en el canal, y que son los temas que explico acá en mi libro, cuando yo los empecé a estudiar, me di cuenta que todos mis mentores tenían rutinas matutinas, ellos tenían determinadas cosas que hacían a la mañana y que cambiaba radicalmente su estado, cambiaba radicalmente su día. Cuando empecé a estudiar todos estos temas, me di cuenta que a la mañana, cuando nos levantamos, la primera hora de la mañana, en realidad los primeros minutos, va como creciendo un poco a medida que pasan los minutos, pero los primeros minutos de la mañana estamos como todavía no andás alfa, es decir, no estamos despiertos, viste cuando te levantás por ahí como que vas al baño medio entredormido, después te pegas un baño, pero como para despertarte, haces una serie de cosas, como una rutina generalmente, te pegas un baño, te vestís, te vas al trabajo directo, y bueno, lo que yo descubrí es que justamente las personas de éxito hacen cosas distintas a la mañana, si lo necesitan se levantan un ratito antes, pero hacen una serie de cosas, una serie de hábitos que los llevan al máximo. Yo empecé a probar todos los hábitos, todos los que yo leía de alguien exitoso, iba y lo probaba en mi vida, si se levantaba temprano y meditaba, yo meditaba, si madrugaba y leía, yo leía, si hacía tal cosa, yo iba y la probaba, y lo que me funciona lo traigo al canal, porque ese es mi lema de vida, eso es lo que yo adopté para mi vida, ese es mi estilo, yo pruebo todo, leo libros, veo podcasts, veo videos en YouTube, escucho, escucho todo lo que puedo, lo pruebo, en mi propia vida, lo que me funciona lo traigo acá al canal, lo que no funciona simplemente lo descarto, no hablo de ello, pero lo que sí me funciona lo traigo acá al canal, por eso yo sé que todo lo que hablo acá en el canal funciona, porque yo mismo lo he probado, porque yo mismo antes estaba ahí y ahora puedo estar acá impartiendo todo lo que explico, pero yo necesité antes de estar ahí, estar en ese proceso de estar escuchando, estar estudiando, estar investigando, estar probando todo. Entonces lo que descubrí principalmente es que ellos usan esa primera hora de la mañana, esos primeros minutos, pueden ser 20 minutos, 40 minutos, puede ser una hora de rutina matutina, yo te voy a dar unos hábitos que te van a tardar 15 minutos, nada más, menos, 12 minutos, 10 minutos, para ser sencillo, si no tenés 10 minutos no tenés una vida, así que si no puedes levantarte 10 minutos, solamente 10 minutos antes, si te levantás a las 8, levantarte 7 y 50, si te levantás a las 7, levantarte 6 y 50, si te levantás a las 6 y 10, levantarte a las 6, si no tenés solamente 10 minutos para vos, entonces no tenés una vida, entonces sos un esclavo y tenés que replantearte las cosas, por eso yo te lo digo directo, es tomarte 10 minutos a la mañana para hacer esto, porque justamente en esos momentos cuando estamos en estados alfa, es cuando podemos sugestionar a la mente, es lo que los exitosos usan para sugestionar la mente, algunos leen, otros meditan, algunos hacen ejercicio apenas se levantan, yo encontré el hábito matutino que más me sirvió, que justamente lo que hace, lo que te permite es reprogramar tu mente para tener un día distinto, si vos establecés a la mañana, apenas te levantás, como querés que sea tu día, como querés vivirlo, toda tu vida entera cambia, mejora, todo ese día despega, porque vos ya estableciste la intención en la mañana temprano, estableciste como querés que sea y entonces así se va volviendo de una manera totalmente distinta, te ha pasado alguna vez que no sé, te levantás, entonces te levantaste, te caíste de la cama porque te levantaste tarde, entonces después te tuviste que bañar rápido, entonces después perdiste el colectivo, el autobús, después ya está el trabajo y tu jefe te decía que tenías que hablar, te empezaron a pasar como una serie de cosas, no encontrabas estacionamiento, después encontrabas todos los semáforos en tiempo, una serie de cosas relativamente malas, bueno eso generalmente se debe a como arrancaste el día, eso generó tu vibración y yo acá en el canal digo siempre que todo es vibración, aquello en lo que vibramos enfocamos y expandimos, somos imanes vivientes, atraemos todo lo que vibra en la misma frecuencia, entonces cambiando nuestra programación del día, nuestra vibración en la mañana podemos hacer que despegue ese día, podemos establecer como queremos que sea el día y vivirlo después, pero para eso hay que cambiarlo en la mañana, si vos cambias tu vibración matutina en la mañana apenas te levantas con este hábito vas a emitir otra frecuencia y sabemos acá, porque lo explico siempre en el canal, que todo en el universo es frecuencia, todas las frecuencias similares se acercan, las que no se separan, no lo digo yo, lo dice la ciencia, recordá que yo soy contador, yo necesito probar todo de manera científica, racional, tengo una mente súper racional que me dice, esto pensás que es así, probalo, anda y probalo, anda y estudialo, anda a verlo de la ciencia, esa es mi forma de estudiar, de ver la vida, entonces justamente esa frecuencia con la que nos levantamos la emitimos al universo y el universo nos devuelve todo lo que vibra similar, por eso bien, no me quiero dilatar más, vamos con este hábito, ¿en qué consiste este hábito? Lo aprendí de Tony Robbins, yo estudio a Tony Robbins, lo leo todos los días, escucho podcast de Tony Robbins mientras voy corriendo, mientras hago correr, mientras hago mis rituales de ejercicio, siempre estoy pensando en Tony Robbins estudiando de él y él dice que lo primero que hace, los primeros 10 minutos en la mañana cuando se levanta, es una técnica que se llama priming, preparación, lo que hace es dividir sus primeros 10 minutos en series de 3 y yo además le agregué un último tip, un paso adicional que a mí me sirve mucho, por eso quedate hasta el final, es una serie de 3 pasos, primero, bueno, arrancas con una serie de respiraciones así, 30 respiraciones levantando los brazos, en lo que en yoga se llama como respiración de fuego, estallas por la nariz, haces 30 de esas y cambias radicalmente tu estado, tu cuerpo, una vez que estás así, lo que haces es los primeros 3 minutos buscar tres cosas por las que estés agradecido, la gratitud es una de las frecuencias más importantes, más poderosas que hay en el universo, cuando vos emitís gratitud, el universo no le queda más remedio que enviarte más cosas para que estés agradecido, cuando vos emanás gratitud, por más que sean cosas que ya están en tu vida, que vos decís ah, no es tan importante, cuando vos agradecés por lo que ya tenés, al universo le encanta la gente agradecida, le fascina, imaginate que vos le haces un regalo a un amigo y te mire y te dice, no me gusta, a ese amigo no le vas a querer regalar más, vas a seguir intentando quizá una o dos veces más, pero si sigue poniendo esa cara y dices, ay no me gusta esto que me regalaste, no te lo va a dar más, en cambio a la gente agradecida que vos le regalás algo chiquito y están totalmente agradecidos, ¿qué querés hacer? Darle más, bueno al universo es exactamente igual, te da más de aquello que agradecés, te da más de aquello que emitís, entonces podés tomarte los primeros 3 minutos para buscar cosas por las que estés agradecido, agradecida, no tienen que ser cosas grandes, no hace falta que digas, ay estoy feliz por mi casa, por mi auto, pueden ser cosas pequeñas, o la sonrisa de mis hijos o de mis padres, o tengo a mis padres vivos, o tengo a mis hijos vivos, o a mis tíos vivos, o puede ser simplemente alguna, elegir una bien sencilla, el aire que respiro, estoy feliz de estar vivo, hay un montón de gente que no se levanta, se duerme a la noche y la otra día no se levanta, entonces decir, estoy vivo, tengo un día más, el aire que respiro, empieces a buscar 3 cosas bien concretas por las que agradeces, el segundo paso de esta preparación es cerrar los ojos y sentir como una energía que viene, viene del universo, de Dios, como sea que te guste decirle, entra por tu cabeza y recorre todo tu cuerpo, son 3 minutos de sentir, es como sentir una conexión con Dios, con el universo, con la energía, como sea que te guste decirle, pero estás como en conexión, el universo te envía esa energía, la recibís y la envías de nuevo al universo, la recibís y la envías al universo, son 3 minutos de eso entonces, 3 minutos de buscar cosas por las que estás agradecido, 3 minutos de esa recepción de energía y los otros 3 minutos es visualizar cosas que querés que sucedan, ¿por qué? porque ya la estás, ya tenés esa vibración de gratitud, entonces estás atando la gratitud a cosas que no han sucedido, ¿me entendés? entonces estás generando la vibración de gratitud por cosas que todavía no han llegado pero que van a llegar porque le estás atando el sentimiento, el universo, todo lo que vos agradeces, justamente todo lo que vos visualizas con vibración de gratitud te lo envía por esta ley, por esta ley de resonancia, la ley de la ciencia, por esta ley de atracción, le llaman otros, ley de asunción, le llaman los autores de nuevo pensamiento, por esta ley justamente al universo le encanta enviarte cosas por las que agradeces, te envía más y más y más, entonces una vez que hiciste estos 3 pasos, 3 minutos, 3 minutos y 3 minutos es lo que hago yo todas las mañanas, salgo, me levanto, vengo, voy a un espejo, yo voy a ese espejo, voy a andar que tengas más cercano, vas al espejo, abrís los brazos, estás abierto y decís, universo estoy abierto a recibir todas las bendiciones, déjamelo en los comentarios también para que el universo, Dios lo empiece a escuchar, para empezar a decretarlo, acordate que todo es vibración, emitir esa vibración, atrae más de eso, escribirlo acá en los comentarios para recibirlo, para decretarlo, estoy abierto a recibir todas las bendiciones con las manos abiertas, así, mirándote al espejo, esto tiene un doble impacto, vos te estás viendo, no solo lo estás decretando con tu palabra, con tu voz, con la vibración, sino que además te estás viendo, estás generando el impacto de verte a vos mismo que lo estás diciendo, este hábito es tremendo, muy poderoso y ha cambiado mi vida por completo, probalo por 7 días solamente, yo sé que si lo pruebas 7 días, tu vida entera cambia, mejora, despega, lo sé porque emití otra vibración, es totalmente garantizado, no me creas, comprobalo, sé que te va a funcionar. Y si te gustó el video no olvides suscribirte acá abajo, activar la campanita, dejar un like y mirar este video que te dejo en pantalla con más principios y técnicas de la ley de atracción.